¡Oh, Dios mío! Ahí tenemos como la vista de la casa de Aiden. Imaginen que si asumara y lo viéramos así en vivo y en directo, sería súper emocionante. Pero bueno, miren, ahí hay una ventana. ¿Estará él? ¡Vi algo moverse! ¡Hola, amores! ¿Cómo están? Yo soy Bianchi y en el día de hoy estoy más que feliz, pero antes, si esta es la primera vez que tú me ves, suscríbete ya mismo, activa las notificaciones y regala mi like para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, amores, se preguntarán por qué estoy tan feliz y resulta que el día de hoy vamos a hacer un mega video. Porque, amores, muchos de ustedes son mega fans de Aiden Gallagher, como yo. Y pues sí, en el video de hoy lo vamos a llamar, vamos a sacar toda nuestra actitud de detectives y vamos a intentar contactarlo para decirle cuánto lo queremos y ustedes me van a ayudar. Así que bueno, ya no vamos a perder más tiempo. ¡Incho videos! Y bueno, amores, para iniciar quiero contarles un poco para los que no lo conocen, quién es Aiden Gallagher. Entonces, es importante que sepamos que es un actor súper conocido, es estadounidense, tiene 17 años, es Virgo y saltó a la fama por su papel en Nicky, Ricky, Dicky and Down, donde interpretaba a Nicky Harper. Y finalmente, amores, es súper conocido por su papel de Five en Umbrella Academy, una serie de Fox que a todos nos encanta. Y pues él ha hecho muchas más cosas, como ser embajador de la ONU, ser súper atento con sus fans y pues, amores, ¿qué más les puedo decir? Ustedes saben más que yo. Por eso hemos decidido llamarlo. Yo le he hecho una búsqueda exhaustiva de dónde vive, a dónde va, con quién habla, hasta hacer algunas cositas de su exnovia, que bueno, no les diré más. Pero la cosa es que vamos a intentar comunicarnos con él. Así que lo primero, amores, es que vamos a llamar a la ONU porque él es embajador de buena voluntad por el cuidado del medio ambiente. Y pues, él también es vegano, así que en la ONU nos tiene que dar su número sí o sí, porque allá lo deben de tener. Entonces, vamos a marcar a la ONU, cruzar los dedos para que de primeritas nos den su número. Vamos allá con la primera llamada. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, ¿puedo ayudarte? Esto es información general. Gracias, soy Bianchi de Colombia. Necesito tu ayuda. Bien, ¿qué tipo de ayuda estás pidiendo? Gracias, estoy buscando el número de teléfono de un embajador de la ONU. El nombre es Aidan Gallagher. ¿Qué te llamas? Ok, ¿qué te llamas el nombre de alguien que trabaja en los Estados Unidos? ¿Qué te llamas? Sí, Aidan Gallagher. Ok, ¿qué te llamas? G-A-L-L-A. G-H-E-R. G-A-E. ¿Qué te llamas? Aidan. A-D, ¿qué te llamas? G-A-V., ¿de aparte? G-A-V, ¿de aparte? G-A-V. 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 G-A-V-E-S. H-No, por favor. монza G-AV. Z-F-L-A. G-A-V-E-S-R. Y B-B-G-A-V. G-A-V. 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 ¿Qué es ese nombre? No sé. No tenemos nada de acuerdo con ese nombre. Estoy muy contenta. Tienes que obtener más información. Ok, muchas gracias. Ok, buena suerte. Adiós. Adiós. Qué amores, me dijeron que no encontraron coincidencia con ese nombre. Probablemente no quedó en la base de datos. Yo creí que ya me lo iban a pasar o que me lo iban a dar. Pero bueno, era la primera llamada y estaba un poco difícil que me lo dieran, pero no vamos a perder la esperanza. Ahora vamos a llamar a Nickelodeon porque como les dije, él actúa ahí al principio cuando estaba más pequeño y pues de pronto en Nick sí deben tener el registro completo de todos sus datos. Y pues vamos allá. Segunda llamada. Hola, soy Bianchi de Colombia. Hola, soy Bianchi de Colombia. Estoy buscando el número de uno de tus actores. Él se presenta en una de tus series. Su nombre es Aiden Gallagher. Y necesito el número de teléfono. Es muy importante para mí. Así que necesito. Muchas gracias. Adiós. 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 En un minuto climbedador. Mae watching es algo que no hay que hablar, responden miren así que bueno mi modo creo que esta no va a ser una llamada eficiente así que ahora vamos a continuar con la cuarta que es fox porque ustedes saben que actualmente le está actuando en the umbrella academy así que vamos a ver si hay así nos quieren colaborar con su número por favor que haya si sea entonces bueno vamos a marcarlis hi thank you i'm looking for the number of one of your talents his name is aidan gallagher and he is an actor on umbrella academy he is an actor on where umbrella academy uh you know what do they work here at fox 11 yeah yeah he works there his name is aidan gallagher yes you could give a ok thank you i don't see a gallagher on this roster man do you know what department he works at here at fox yeah he is an actor an actor yeah on a show aired on a box yeah on a series no no we don't have a telephone number is available or directory for any actors this is fox 11 this is fox 11 oh okay okay thank you so much for your help okay amores como pueden darse cuenta me dijeron que no tienen base de datos de los actores pensaron que trabajaba en otra área y ya me lo iban a dar pero de actores no tienen permitido y pues ni moto oh my god amores cada vez estamos más cerca pero más lejos y no me voy a detener no nos vamos a frustrar porque vamos con otro medio que bueno amores yo como ustedes me puse a buscar en internet aidan gallagher número de teléfono y salió un número y una dirección que dice que la casa estaba ubicada en los ángeles más exactamente en los ángeles california y pues hay un teléfono así que vamos a marcar a ver si tenemos la suerte de que edan nos conteste la llamada y pues vamos a no amores es el número del talent manager que recientemente no nos había contestado así que no no puede ser pero bueno lo que vamos a hacer ahorita es abrir google maps y vamos a poner la ubicación exacta de su casa para localizarlo y ser más detectives aún así que bueno voy a grabarles la pantalla bueno ahí puse la dirección y oh my god miren como aparece ahí se supone que está la casa de él y puedo poner como llegar pero no vamos a ir agrandando agrandando ok hasta ahí agranda y miren ustedes se pueden ver la casa oh my god ahí tenemos como la vista de la casa de el vento se imaginan que se asomara y lo viéramos así en vivo y en directo sería súper emocionante pero bueno miren ahí hay una ventana estará él de algo moverse oh my god ustedes también lo vieron será que estaba ahí oh por dios amores oh my god creo que se me salió en el corazón pero bueno ay sí miren que la cortina quedó abierta qué amores ahí les estoy agrandando será que es el cuarto de él ustedes qué creen bueno hasta el momento no nos hemos podido comunicar con él pero tenemos una vista de su casa y muy posiblemente yo siento que sí está ahí en ese momento y que lo estamos viendo así que estoy súper emocionada y pues bueno creo que voy a guardar la ubicación en favoritos claramente y bueno amores como no nos vamos a dar por vencidos yo siempre guardo un as bajo la manga y en este caso tengo dos y el primero es que le vamos a escribir por instagram porque él dice y él es muy atento con sus fans y a veces responde algunos bien entonces bueno le vamos a escribir y les voy a grabar mi pantalla bueno ahí está entonces vamos a poner hi hey dan i'm bianchi from colombia vamos a ponerle i love you so much qué más le ponemos amores amores you are my crush y un gatito con los ojos así y un corazón así muy grande ahí está el mensaje así que bueno vamos a esperar que él no lo responda y pues les estaré contando y bueno por último vamos a hacer algo que me tiene muy emocionada pues amores yo me estuve dateando y toda la cosa y resulta que hay dan tiene una cuenta en una página en una red social que se llama patreón no sé cómo se pronuncia la verdad si patreón patreón la verdad no sé y en esta aplicación muchos famosos pues tienen una cuenta para que los fans se suscriban y puedan acceder a cosas súper geniales con él y pues él tiene tres membresías una de bronce una de plata y una de oro para hacer diferentes cosas con él entre ellas videollamadas hablar con él en vivo y pues yo me voy a suscribir con ustedes porque parece que hoy hay una videollamada con él y pues vamos a intentar hablar así que voy a empezar a grabar la pantalla de mi computador para que nos suscribamos dice que quedan sólo seis cupos en gold así que me voy a apurar y como pueden ver hay tres membresías nos vamos a suscribir en la gold así que vamos a poner únete y vamos a esperar bueno ahí debo poner mis datos que me dice hola confirma tu lugar de residencia colombiana esto sólo son para los fans fans de él o my goodness y bueno me están pidiendo datos de pago así que si ustedes van a suscribirse tienen que pedirle el favor a sus papás no vayan a coger pues su tarjeta sin pedirle permiso y pues nada me voy a suscribir y ya al rato nos vemos oh my god amores enhorabuena ya eres mecenas de adem dollar girl mecenas supongo que amigas cercanas listo dice las ventajas en detalle te las hemos enviado al email también dice acceso a 37 acerca de ir a un gala girl ok y le podemos enviar un mensaje miren amores estoy entrando a un chat directo con él oh my god amigas de publicaciones desbloqueadas te enviaremos las últimas actualizaciones a tu email mensajes directos oh my god vamos a ponerle empezar y pues aquí estoy como en la página puedes consultar tus ventajas siempre que quieras desde la pestaña mi suscripción que acceso a 37 acerca de ir a un gala girl ok y le podemos enviar un mensaje miren amores estoy entrando a un chat directo con él oh my god vamos a morir vamos a ponerle hola Aiden soy Bianchi de Colombia soy tu amigo más grande tu eres mi crush se dice que es mi crush y es que lo amo mucho 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 te amo ahí le vamos a poner que también amamos Umbrella Academy ¿verdad? y me amo Umbrella Academy bueno vamos a enviar así y ahí se envió oh my god amores y ahora sí tenemos que esperar que él se conecte para poder tener como la oportunidad pues tener esta conversación en vivo así que bueno vamos a esperar y amores también le vamos a poner mi instagram a ver si me contacta por ahí es más fácil y pues que tal que me pase su número entonces lo va a poner I send you my instagram so you can contact me and call me someday is Bianchi que amores y pues sí espero que Nick no me esté viendo pero bueno entenderá entenderá que pues existen crush y pues no se puede hacer nada amores pero bueno estaba viendo amores que si me suscribo por un poquito más de dinero puedo acceder a un live que va a ser entonces bueno me voy a suscribir para poder acceder a él y pues vamos a ello entonces hay que hacerlo y bueno amores ya como pueden darse cuenta desbloqueé pues todo lo de los niveles ahí hay fotitos cosas exclusivas y ahora solo quedo a la espera de que Aidan pues diga que hay un nuevo live y todo y pues tendríamos el acceso que prometo prometo grabarlo con ustedes y hacer un live así que corran a seguirme en instagram si aún no lo hacen porque desde allí haremos el live para que podamos hablar con él y pues sí yo creo que fue muy emocionante yo todavía tengo la ilusión que lo vimos que estuvimos muy cerca de que o Nick o Fox nos diera su número o bueno la ONU y pues amores todavía tenemos la esperanza que me responda o por Instagram o por Patreon así que pues sí y recuerden que todavía quedamos a la espera de este live donde ustedes y yo nos vamos a conectar con él así que bueno estén súper conectados no olviden suscribirse al canal regalarme un like a este video y recuerden que nos vemos el próximo sábado los amo demasiado bye y